La última participante esta es... Ah, ¿tengo que cantar? ¿En serio? Soy Tiffany Arzobyan, tengo 19 años y soy de Quilmes. Estoy estudiando la licenciatura en Artes Dramáticas y me defino como una persona muy alegre, auténtica, transparente. Y vine a este concurso a participar porque quiero dedicarme a esto porque es lo que amo, es lo que me inspira cada día a ser mejor persona, a ser mejor artista. Ansiosa. No puedo más. No puedo más. Y a esto me quiero dedicar el día de mañana, por eso estoy acá. ¿Ya está? Corte, corte. Está entrando la última participante de la noche. ¿Podrá lograrlo? A ver. Es buenísima. Es muy linda, pero a ver, quiero ver si me hace cantar. Nervioso ahí agarrando el micrófono. Buenas noches, mi nombre es Tiffany Arzobyan, me dicen Tiffy, soy de Quilmes, tengo 19 años. Y bueno, hoy estoy acá para cumplir un sueño que tengo desde que nací, básicamente. Así que espero que lo disfruten conmigo. Y esta canción que voy a cantar hoy es para todos ustedes. Así que, canten conmigo. Oye, lo que tengo que decir puedo ya seguir viviendo así Oye, voy a llorar a mi canción Preciso de tu atención, de beso ir Hoy no sé quién soy Ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión Por fin ya soy libre Oye, eso no tiene salida Ya nací, no hay que diga Tengo que escapar Hoy tengo que escuchar A mi corazón Buscaré mi propia luz No seas insensible Eso más de lo que fui por ti Llena de valor Voy a partir Hoy tengo que encontrar Vivo Vivo Vivo